Música Empecé a esos de los doce a catar temas de hip hop Pues se llevaban la batalla a ropa ancha Y aquí yo tranquilo pienso mientras pienso en que consiste el puto top Me los comeré con papas, padre, nunca me diré que no Caminante no hay camino, se hace camino al andar Pero voy con pie de flow y no me hace el moverme más A más o juegas a más, tú quedas o recibes Eres de guerra o de paz, busquete pa'l interés Si tienen un problema, creen que saben dónde van Se equivocaron de tren y ahora no pueden bajar Lo ven y dicen joder, ya sabes que hemos hecho mal Se miran con cara de cacer pa' regresar atrás Si es que tienen un problema, creen que saben dónde van Se equivocaron de tren y ahora no pueden bajar Lo ven y dicen joder, ya sabes que hemos hecho mal Se miran con cara de cacer pa' regresar atrás Pero se sabe que no pueden Controlar el tiempo, yo eso es lo que ellos más temen Lo hacen a sabiendas, sabiendo bien que no deben Pálgame mamá, si falo ve flipa en colores Poco me verán llorando y ando Con la cara seria, pero por dentro es majo Poco me verán hablando y dando a entender Que por moda una promesa que yo le hice a tal... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!